Hola a todos como están tenemos un nuevo evento donde se va a regalar esta hermosa aureola miren está muy bonita y también unas alitas ok vamos a ir para esto a la experiencia de Paxun Los Ángeles Tycoon aquí está es un tycoon o sea que hay que presionar botones así comienza desde cero tenemos que presionar este amarillo para que se abra como decir nuestra parcela nuestra ciudad nuestro espacio que entonces vamos a ir presionando los botones el color este celeste indica que podemos presionarlo ok y aquí encontramos una maquinita de ATM seguro que ya han hecho eventos parecidos es esta la maquinita que nos va a dar el dinero para presionar los botones miren ahí se va a ir acumulando entonces hay que seguir apretando botones cuando los botones estén de color rojo quiere decir que ya no tenemos dinero mientras que estén verdes o celestes están bien pero cuando estén en rojo tenemos que regresar a la maquinita porque ya no tenemos dinero además ustedes pueden ir llevando la cuenta de cuánto dinero tienen allá abajito en la izquierda donde dice 75 es el dinero que yo tengo por ahora ok muy bien entonces ya saben sólo hay que presionar botones si es que salen de la experiencia por algo al regresar van a tener que volver a presionar el botón amarillo para que se abra su espacio no se preocupen no es que pierdan lo avanzado ok está exactamente igual como lo dejaron y después de presionar muchísimos botones he terminado el tycoon es una casa en una montaña y hay unos dormitorios aquí me encuentro con este personaje con quien tenemos que hablar ok bueno él nos va a decir unas cosas en sí lo que nos tiene que dar es la misión para poder conseguir el item el primero que son unas alas aquí nos dice que tenemos que conseguir cinco fotos de murales en la ciudad que están dispersos en la ciudad así que aceptamos y ahora nos vamos a ir a buscar los murales yo les voy a enseñar más o menos dónde están miren cada mural pueden ver que tiene un signo de exclamación ok así que tienen que estar atentos donde vean el signo de exclamación ese es el mural que tienen que recoger o sea sólo le dan clic a la imagen y listo aquí tenemos uno más vamos a buscar vamos a buscar aquí por donde están los renos miren aquí tenemos el tercero luego acá a la vuelta el cuarto sólo uno más y en ese por el hombre de las nieves y aquí lo tenemos ok listo ya completamos los cinco murales ya los encontramos y ahora tenemos que regresar a la casa yo les voy a enseñar dónde están miren tienen que llegar aquí a la montaña suben y acá arriba tenemos la casa segundo piso buscamos las escaleras tenemos que ir nuevamente donde está el personaje en este cuarto y ahora vamos a ver nos dice que si ya lo vemos ya encontramos los murales y él nos está dando una recompensa ahí pueden ver unas flechitas que indican que tenemos que ir hacia abajo así que vamos a ir en donde se encuentran los items que es en el primer piso de la casa aquí los tenemos y nos indica que son las alitas muy bien el botón ya está en verde sólo va se va a poner en verde cuando ya esté la misión completa y acá estamos comprando las alitas con cero robux listo ya la tenemos y ahora vamos a ver qué nos dice para conseguir la aureola nos dice que tenemos que hablar con otro personaje vamos a buscarlo también está en el segundo piso esta casa tiene como que muchas puertas a veces me pierdo pero aquí está segundo piso este cuarto y tenemos otro personaje que nos dice que tenemos que volver mañana porque ahorita está ocupado y nos va a dar un regalo así que la aureola lo tenemos que recoger mañana o sea al día siguiente del que hagan la misión aún hay mucho stock de las alitas así que hagan la misión no se queden sin ellas no olviden suscribirse al canal y darle like al vídeo bye bye